Tengo muy buenas noticias en este video porque van a ser posiblemente 5 estados en total hasta este momento que les van a venir dando 400 dólares por semana por el desempleo Les voy a dar todos los detalles en este video así que estén seguros de quedarse hasta el final Amigos, estén seguros de suscribirse y denme un grande like porque eso nos ayuda muchísimo en este canal para que YouTube promocione este video si más personas sepan de esta información tan importante que les traigo diariamente Pero bueno, primero le quiero mandar muchos saludos a Candida Nassar ya que fue la primera persona que comentó en el video anterior Ok, empezando con el tema, primero vamos a empezar con los estados que en este momento ya fueron aprobados para dar 400 dólares por semana a las personas que están en el desempleo Primero es Montana, segundo es West Virginia y tercero es Kentucky En este momento son los únicos estados que planean pagarles a las personas 400 dólares por semana Entonces amigos, hay dos estados más que van a estar posiblemente dándoles también 400 dólares por semana que en total van a ser en este momento 5 estados Entonces los estados son Vermont y Kansas anunciaron su intención en los últimos días para pagarles a las personas que están en el desempleo y dándoles 400 dólares por semana Primero que empezar con el estado de Vermont FEMA aprobó la solicitud de Vermont para una subvención debajo del programa de asistencia para salarios perdidos El gobernador de Vermont, Phil Scott, anunció que el estado recibiría una subvención inicial de 35.8 millones de dólares por parte de FEMA Entonces en este momento el Vermont, este estado, está esperando la aprobación legislativa para el suplemento estatal de 600 dólares extra que le va a venir dando a las personas Además de presentar una solicitud de FEMA para el beneficio federal de 300 dólares El gobernador Scott también solicitó 20 millones de fondos para ayuda para el coronavirus de la legislatura de Vermont para proporcionar 100 dólares adicionales por semana a los reclamantes elegibles que en total serían los 400 dólares por semana Bueno, el siguiente estado que le voy a presentar va a ser el estado de Kansas Este estado fue uno de los últimos que aplicó para que les mandaran este dinero del nivel federal de 300 dólares por semana Como fue uno de los últimos, ellos también han dicho que quieren darles también los extras 100 dólares para las personas que están en el desempleo Y han dicho, verdad, que esos 100 dólares que le van a dar a las personas va a venir de los fondos que se les mandó de la parte del CARES Act que se pasó, bueno, fue el primer paquete de estímulo que se pasó en marzo Entonces, si ustedes viven en el estado de Vermont y en el estado de Kansas Ustedes, es muy muy alta la probabilidad que sí van a venir recibiendo los 400 dólares Y también los otros 3 estados que les mencioné al principio de este video Bueno amigos, es toda la información que les traigo por hoy Nomás se las quería traer, verdad, porque yo sé que muchos de ustedes me ven de esos 2 estados que les mencioné y me habían preguntado sobre el desempleo Y no se olviden amigos, ese dinero del desempleo, verdad, va a ser retroactivo hasta el principio de este mes de agosto Pero también, la otra cosa que es muy muy importante Por lo menos solamente va a durar 3 semanas, ok Ya después de esas 3 semanas va a depender de cuántos fondos quedan del nivel federal Que son 44 billones de dólares Si sigue quedando más dinero en esos fondos Bueno, las extensiones de las semanas que reciben ustedes por el desempleo Se va a venir extendiendo Pero por lo menos en este momento solamente cuenten nomás con 3 semanas, ok Muy muy importante Si les ha gustado este video, no se olviden darle un grande like Compartan este video, se los agradecería muchísimo Lo único que les pido es que se cuidan Y nos vemos para el próximo video Amigos, yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibarra Donde cada vez que ustedes vayan de compras a sus tiendas favoritas Como la Target o la Walmart Ustedes escanean su recibo en esta aplicación Y les darían cashback Abajo tengo un link Si lo bajan en este momento Ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bonos de bienvenida Una vez que utilicen esta aplicación Así que amigos, yo se la recomiendo Y es completamente gratis